Cuando suena tranquilo se quita la pasión Con el ritmo del banco sale el corazón Cuando suena tranquilo se quita la pasión Con el ritmo del banco sale el corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que no se contendan los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que no se contendan los que van a bailar Cuando suena tranquilo se quita la pasión Con el ritmo del banco sale el corazón Cuando suena tranquilo se quita la pasión Con el ritmo del banco sale el corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que no se contendan los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que no se contendan los que van a bailar El día que no vino que me guarde mi sombrero Solo de acuerdo a mi siente cumbiamero 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 Y que bailar Y que se sienta contento Me siento contento con todos mis elementos Y que baila yo, que se sienta contento Si te cumbia me gozo, si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo, si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo, si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo, si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo, si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo, si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo, si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo Si te cumbia me gozo